Soy de Pueblo. ¿De dónde estás? Puebla. ¿De qué parte de Puebla? De Sacatlán de las Manzanas. De Sacatlán de las Manzanas. Para el mundo. Eso. ¿No? Para YouTube. ¿Lo estás grabando? Vamos a hacerle unas preguntas. Sierra, no. Sierra, parte de Puebla. ¿Cuál es su nombre, amigo? René. René, René. ¿Cuántos años tienes vendiendo aquí en Corona Plaza? Dos años. ¿Cuál ha sido su mayor experiencia vendiendo aquí tus productos? Mucha gente me gusta los productos. ¿Sí? ¿Y el chilito bien rico, casero? Molidito en molcajete. ¿Ese qué le pone? Es solo el chile de árbol, el tostado y ya. No den la receta porque le van a copiar. Es el pejalo, es el del pegue. Es el pegue. Oye, ¿por qué no les gritas? Sí, porque ya no necesito gritar. ¿Cómo gritabas? Elotes, desquites, palentitos. ¿Y el hijo es tu chalán? ¿El gacho? ¿Cómo la gritaran? No, amigocho. Es el que me ayuda. Ya ni respiras, ¿verdad? Ya ni respiras ahora. Bueno, pasen por sus esquites aquí en la ciento, ¿qué? Siento cuatro. Cuatro y Roosevelt. Siento cuatro. Y Roosevelt. Y Roosevelt. Jefe. Ajá. Yo que ustedes pongan... Seguimos... Seguimos.